saludos cordiales a todos mis queridos amigos les doy gracias por seguirme día a día en mi canal como ustedes pueden ver hemos terminado ya la losa fue un trabajo muy muy largo de toda esta semana por eso no he podido subir un vídeo a la mitad de semana les invito por favor que se suscriban a mi canal compartan con sus amigos para que otros también puedan ver cómo se hace este tipo de trabajo de este bonito proyecto de una construcción de vivienda de cinco metros de frente por siete metros de fondo en mi canal va a encontrar de todo si algo les faltó por favor comenten escriban menos más por medio whatsapp o dejen en los comentarios en la cajita y yo con gusto les estaré respondiendo no les canso más les invito a ver el vídeo de principio a fin porque lo he hecho con mucho cariño para ustedes que se lo merecen ok entonces nos vemos bueno en este momento ya vamos a proceder a el armado de la estructura estos llevan tableros muy fácil de armar y sobre todo queda muy pero muy bonito y garantizado ok para el armado de esta losa hemos utilizado estructura metálica muy fácil de armar y desarmar lleva una gata aquí tenemos un pasador tenemos unos huequitos de regulación también tenemos una sercha es un hierro soldado de 16 y de 14 líneas también tenemos sobre encima un tablero muy importante que este trabajo se hace rápido económico y queda muy bonito ya me encuentro en la parte alta de la losa es muy gratificante para mí como constructor y a la mayoría de maestros nos pasa esto cuando ya estamos armando la losa nos sentimos súper contentos porque hemos pasado a la parte más difícil que es la cimentación para armar esta viga debemos cortar los pedacitos de 75 centímetros cada uno no se olviden muy importante tenemos formar un rectángulo como este ok la cada patita va a llevar 5 centímetros no se ven olvidar que ahora por fuera de la parte más larga tiene 22 centímetros y así de alto tiene 12 centímetros es la medida de 12 de alto es porque el bloque es de 12 m debe quedar así si ven igualito ok espero que me hayan entendido mis amigos hasta aquí estamos claros ok bueno si se fijan mis queridos amigos esta parte lleva 5 metros de luz va a ir una viga larga aquí si allá otra mis queridos amigos si ven aquí también va a llevar otra de pilar a pilar pero muy importante como aquí es la luz es muy ancha vamos a trazar por aquí una viga si ven ok mis queridos seguidores entonces vamos a medir lo que es de pilar interno a pilar interno mide 4 metros 50 la mitad sería 2 metros 25 venga para cada producción aquí tenemos una raya de 2 metros 25 ok ahora mis queridos amigos vamos a poner así y trazamos dos rayas por aquí porque por aquí van los hierros de 12 líneas y se entiende no entonces mis amigos vamos a tirar dos líneas por aquí largo allá hacia el otro lado aunque ya vamos a hacer el trazo y ahí les voy explicando que ya bueno enganchamos y procedemos y va a hacer la tiran líneas hacia el lado de allá que al otro extremo esto es para ustedes que están aprendiendo pero claro si ustedes ya tienen bastante conocimiento de construcción solamente miden así una raya y lo tiran el hierro pero veces el hierro viene un poquito torcido por eso es muy importante la línea debemos guiarnos es por la línea ya que ustedes saben que esta casa está escuadra quiero que me quede perfecto ahora si mis queridos seguido bien vamos a ajustar bien y vamos a golpear lo mismo vamos a hacer del otro lado es una chulada mis queridos amigos que va a quedar esto amigos en la parte ya de aquí no le hacemos de hilar porque tenemos de guía lo que es las columnas y el día de mañana ya vamos a amarrar cadenas perdón vamos a amarrar las líneas una vez que estén todas amarradas ahí hacemos la distribución de los nervios y ya para porque aquí en mi país utilizamos desbloques no utilizamos ladrillos mis amigos ok utilizamos desbloque de este bloque mis amigos ya les muero miren este bloque es muy bueno es de primera calidad el hueco es redondo y es bastante grueso miren ustedes se paran encima miren no les pasa nada es muy bueno es muy económico y liviano cuando ustedes ya sacan las formaletas utilizamos el bloque es porque por debajo ustedes pueden enlucir con la pala mis amigos así todo eso lo van a ver en los próximos videos que les parece bueno vamos a proceder a amarrar la cadena aquí muy importante me ha venido a visitar un amigo un seguidor del cantón caluma se llama rolando tiene 21 años le estoy enseñando que hay que intercalar las argollitas no deben ir al mismo lado y aquí está aprendiendo bastante también le digo que debemos amarrar de esta manera y la espacio de argolla y argolla es de 10 centímetros ok mis amigos así debemos de hacer con alambre negro y con una herramienta de amar y hemos terminado si ven hemos puesto dos cañas horizontal y otra en la parte de atrás hemos puesto el total tres cañas porque mide 7 metros de largo si ven ok mis queridos seguidores esto es muy fácil mis queridos jóvenes aquí es un ejemplo como les decía este joven ha venido desde muy lejos a aprender el trabajo de la construcción ya que es un trabajo muy bonito que ustedes lo pueden hacer y aprender aquí igual debemos respetar la línea que acabamos de hacer se acuerdan que hice una línea en el piso si ven eso es para que nos quede así rectito y así no nos va a fallar miren nos queda muy pero muy bonito bueno seguimos dándole al trabajo y ha aprendido bastante en estos dos días de trabajo hemos avanzado muchísimo a mis espaldas ya hemos puesto lo que es el bloque está bien distribuido los cuadritos pero esta parte lo he dejado para que ustedes lo miren y lo aprendan cómo se hizo la distribución miren les quería explicar las líneas que ustedes están viendo es a 49 centímetros miren por 49 49 por 49 es de acuerdo al bloque otro más de acá mi amigo Rolando miren así va esto la línea roja es la varilla que va hacia abajo y por encima debemos poner otra o sea van dos mis queridos amigos una abajo y otra arriba y el espacio de bloque y bloque es de 12 centímetros aquí ya tenemos dos puestas miren así es la una va arriba la otra va abajo ok entonces en este momento ya le vamos a proceder a armar vamos a poner las varillas respetando las líneas rojas y ustedes van a ir viendo cómo lo vamos haciendo estas varillas que estamos poniendo se llaman nervios debemos respetar las líneas que acabamos de hacer si ven el momento que llegamos acá a la cadena procedemos a hacer un ganchito así nos queda un solo cuerpo si ven como dicen mis amigos de México ahí amarra y agarra bien ok tanto arriba como abajo así es mis queridos seguidores miren cómo queda este trabajo garantizado ok bueno venga les muestro cómo deben amarrar si ven debemos respetar la línea que acabamos de hacer tanto de abajo como de arriba como de la cadena el alambre miren lo hacen así ahí hacen una ligera curva ahí así aquí no le ponen alambre pareado no solamente así ahí y lo doblan hacia abajo miren ahí y lo tuerce y ya está y eso no se mueva a ningún lado aquí estamos amarrando entre algunas personas ya que este trabajo es muy emocionante y el dueño de la obra ha contratado los familiares para que nos ayuden a salir rápida si ven mis amigos primero estamos amarrando los que van largo y de ahora estamos ya haciendo los que cruzan si ven ya para completar así es como queda esto si ven los cuadritos igualitos mis amigos si ven ok recuerden utilizar guantes ya que a veces hay partes filosas y nos podemos cortar la patita va de 8 centímetros si ven debemos doblar como dicen mis amigos de méxico con una grifa pero aquí en ecuador les llamamos perro los términos son muy diferentes pero a la final es lo mismo así que les mando un fuerte abrazo a mis amigos a mis seguidores de todo el mundo sigan viendo este vídeo hasta el final para que puedan entender cómo es lo que se hizo este tipo de construcción ya que es un proyecto muy bonito cada vídeo que ustedes les muestro es muy necesario que ustedes vean de principio a fin para que lo entiendan porque algunos se pueden saltar pero ahí no van a entender nada mis amigos ok si ven que bonito que se ven es porque la casa está escuadra que hasta los cuadritos se ven iguales miren ok es una chulada de trabajo si ven que bonito que va quedando mis amigos si ven ya ok espero que les sigue gustando este vídeo así que vamos a seguirle dando ya debemos poner los bloques boca con boca siempre respetando la medida de 12 centímetros entre bloque y bloque ok este bloque es de 11 de ancho de largo es de 37 centímetros y de alto de 19 centímetros aquí estamos colocando entre todas las personas como les decía los familiares los amigos para que esta obra salga rápido ya que están también muy emocionados los dueños de la obra y por eso nos están ayudando que les parece mis amigos si ven que bonito que se ve no rectito ya ok ya casi vamos terminando ya nos falta un poquito este bloque es un bloque muy bueno a la hora ustedes de comprar un bloque ustedes deben soltarle de un metro hacia abajo si se expande se explota no vale pero si se queda bien si vale mis amigos bueno hemos culminado como ustedes pueden apreciar la colocación del bloque y quiero recordarles que es muy importante y debemos colocar esto se llama nervios mis queridos amigos miren si ustedes vieron le pasamos uno arriba otro abajo y hemos puesto unas argollitas de separadores miren aquí si ven para que no se aplaste así así esto nos queda bien mis amigos miren si ven acá tiene otra y así va intercalado aquí tiene otra miren aquí bueno en este momento vamos a hacer lo que es ya la instalación de luz muy importante vamos a hacer dos huecos vamos a utilizar una broca para madera de un cuarto si ven porque esta es la medida para la manguera que vamos a utilizar ok entonces vamos a medir se acuerdan que en la parte de abajo cuando hicimos del piso medimos un metro veinte de la columna de la columna hacia acá venga la mandada por favor por un metro veinte ok vamos a hacer dos huecos aquí aquí va uno vean mis amigos si la manguera abajo pusimos no es cierto en el lado de acá igual tenemos que arriba poner en el lado derecho no vamos a poner al otro lado no recuerden eso ok venga la mandada por favor vamos a hacer un hueco aquí este es rápido de hacer si ven se ve rapidito de hacer ok vamos ahora ya poner la manguera si si debemos dar la vuelta ahí para que no se nos vaya a torcer ahí y ahora le mandamos hacia abajo poner un hueco porque este es los tomacorrientes miren ahí ahí de la misma manera hacemos la distribución aquí va una bonita losa que vamos a dejar aquí un tomacorriente porque aquí en esta área va a hacer unas hamacas unos parasoles esto va a estar muy bonito para tomarse un juguito ok bueno les recuerdo que hicimos dos huequitos no es cierto el uno es para la subida de corrientes para hacer los tomacorrientes entonces el otro es para luminarias miren por aquí sube va acá al foco no es cierto aquí tenemos ya el foco y para que pueda prender el foco regresa una manguera no es cierto por acá y le hemos hecho otro hueco hacia abajo así la persona ya va a prender el foco de la parte de abajo ya ahora la matriz continúa no es cierto por esta manguera viene facilito y llega acá y de aquí distribuimos al resto de de puntos mis amigos es facilito esto de la instalación de luz bueno primeramente debemos retirar todo todos los plastiquitos que cubre los orificios miren así ahí ya así podemos ingresar por acá por acá por acá o por acá encima ya además vamos a poner un pedacito de funda de cemento en las puntas de la manguera ok esta manguera es de tres cuartos esta manguera es una manguera muy buena ya ahí ahí no tenemos ningún inconveniente si ven ya ok ahora si vamos a hacer el ingreso de las mangueras como les decía ponemos el uno por aquí ahí el otro por acá por el lado de arriba por donde entre mis amigos eso ya depende por donde le podemos acomodar recuerden que la manguera debe ingresar de 2 a 3 centímetros en la parte interna eso de la otra manguera por la parte de acá por el otro huequito que hicimos miren ahí toda la instalación de luz debemos tener mucha paciencia y debemos desresionarnos que entre la manguera de 2 a 3 centímetros al interior del cajetín miren ahí ya tenemos todo ingresado ahora vamos a poner un poquito de funda de cemento en la parte interior ahí y aplastamos ahí está aquí les muestro cómo se hace seguido de eso vamos a poner un clavito aquí y vamos a clavar para que no se nos vaya a mover con un clavo de 2 pulgadas y media recuerden ok ahí nos queda garantizado este trabajo ya si ven miren mis amigos ahí no se mueve a ningún lado si ven bueno mi seguidor entonces va a proceder el amarrar aquí vamos a hacer un amarrado aquí por favor esto es el momento que ya hacemos el llenado del concreto no se vaya como les decía salir la manguera por eso debemos amarrar con alambre ahí también vamos a amarrar aquí por favor aquí también y otro amarrado va a ser aquí ya bueno recuerden una vez que hemos llegado el punto 1 nos vamos al punto número 2 por aquí por esta manguera miren llevamos la matriz que sería la fácil neutra a este cajetín miren se dan cuenta aquí tenemos el punto número 2 para la luminaria de la sala ok si se dan cuenta no es cierto este es nuestro de aquí ahora aquí le tengo abierto para que ustedes vean ahora seguimos con el punto número 3 que sería esta manguera miren vamos largo para allá va a parar allá el cajetín si si ven se aprecia a ver si ven y de aquí hacemos también una T vamos hacia allá al otro cajetín es facilito mis amigos si ven ahora si se fijan esta otra manguera esta va al punto número 4 si ven hacia allá y ahora facilito una vez que tenemos los dos casos de base neutro tenemos que hacer los prendedores miren facilito para poder apagar este circuito o este foco que va aquí debemos bajar con una manguera por aquí así vamos aquí y hacemos un huequito hacia abajo y ya podemos prender y apagar el foquito de la parte de afuera es fácil mis amigos espero que me entiendan en este video porque yo hago todo lo posible para que ustedes entiendan si ven no se olviden que si el bloque en la parte de abajo siempre les digo va a ir así no cierto porque este va a ser un pilar visto la pared va a ir por aquí y si se dan cuenta el momento que venimos con el muro de abajo la manguera va a quedar bonita en el medio ok eso si des en cuenta muy bien ya mis amigos ok de la misma manera miren tenemos aquí el poquito y ven esta es la materia esta es la materia que viene de acá viene acá el foco y hacemos el conditor acá de la misma manera es el switch o el prendedor para el foquito de la parte de atrás y así se hace todo pero aquí les voy a mostrar venga acá por favor ya aquí tengo lo cierto ya hemos también hecho la la matriz nos hemos llegado acá perdón como les decía ahí esta la matriz ahí esta fácil de entender bien tenemos 1, 2 y 3 ok venga para acá este viene para acá si este es matriz ok negativo y positivo acá viene acá el rosetón si ven aquí está el rosetón lo ponemos ahí ahora para que este foco prenda y apague tenemos que hacer otra manguera que regrese por aquí así porque aquí va una pared de la parte de abajo y aquí le vamos a hacer un huequito con el taladro ya como la pared lo cierto va por aquí tenemos que hacer el hueco aquí lo vamos a hacer acá ahí nos va a quedar la manguera nos va a quedar afuera entonces tenemos que hacer aquí bueno para el prendedor de la parte de abajo el switch vamos a medir miren así una buena brasa si todo lo que da a los brazos de ustedes ok y lo vamos a poner aquí en el huequito lo vamos a aplastar con el pie ahí y vamos a hacer como que vamos a llegar acá al rosetón o al plafón ahí y cortamos con la estileta si es una herramienta que me hice de una amarilla de 8 en el video de como hacer herramientas para construir ya ahora muy fácil vamos a ingresar por aquí así y vamos a pasar por aquí por la cadena ya y le vamos a mandar hacia abajo ya así es el trabajo mi amigo ven con mucha paciencia con mucho tiempo este trabajo de la electricidad es muy bueno como les decía se cobra así como estamos haciendo se cobra a 10 dólares del punto lo que estamos diciendo regando manguera voy a poner el cable número 12 número 14 ya esos dos trabajos igual y cuando ya estés haciendo también la terminación igual les voy a enseñar mis amigos ya 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 está y aquí una vez que hemos llegado aquí ya ahora hacemos el mismo trabajo que hicimos en el primer punto debemos poner fundas de cemento en las puntas de la manguera y con el clavo le damos hacia abajo para que no se mueva entonces este es todo el trabajo que se hace ahora los toma corrientes mis amigos en la parte de abajo se acuerda que yo le hice y aquí ya los toma corrientes de la misma manera los llevamos por la orilla para acá después los llevamos hacia la pared y así vamos dando todo el contorno como les decía de acuerdo a la necesidad que el dueño de casa necesita entonces el día de mañana vamos a hacer ya el colado de esta losa pero claro que aquí tenemos que hacer todavía la tubería de los cifones de la dulce del inodoro todo eso les voy a dar el día de mañana porque ustedes bien ya el sol ya se va ya son las 6 de la tarde estamos dando duro duro al trabajo para terminar pero es una gran satisfacción muy grande que ya vamos acabando así que les agradezco mucho que sigan viendo el video que nos vemos mañana chau chau bueno aquí hemos puesto la tubería sanitaria de 4 pulgadas recuerden que del filo de la tabla al filo del codo debe ser 40 centímetros la medida no se van a olvidar no se van a olvidar y también dependiendo el bloque que vayan a poner aquí el sifón de la ducha va en la esquina igual deben medir si es lo que mide 12 más 3 sería 15 centímetros del filo de la tabla al codo son 15 ok aquí estoy mojando lo que es el bloque muy importante de mojar muy bien todo el bloque antes de ser llenado y colado para que no se vaya a ver fisuramiento ni resequedad la losa que vamos a hacer es de 18 centímetros 11 de bloque y el recubrimiento encima va de 7 el total da 18 centímetros aquí muy importante también quería decirles a todos ustedes que debemos utilizar un vibrador como ustedes están viendo aquí el vibrado es muy importante todas las vigas los nervios debe ir vibrado de principio a fin ya que de eso depende que nos vaya a quedar perfecto muy pero muy bien ok así es mis queridos amigos debemos ir controlando las medidas que las mangueras no se vayan a quebrar aquí estamos haciendo las maestras si ven el día nos acompañó igual estamos aquí con todas las personas haciendo el trabajo con el maestro guano taxi y los hijos la familia bueno ya vamos terminando no olviden que la losa debe ser mojada de mañana y tarde durante 7 días así el concreto alcanza su máxima potencia y resistencia espero que les haya gustado este vídeo no olviden mirar mis otros vídeos ya que tengo de todo tipo nos vemos cuídense chau chau mis queridos seguidores chau qué